Yo tengo novio, yo tengo novio Yo tengo novio que me lleva a la bahía Que me dice mía, mía, que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que guapa soy y que tipo tengo Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que tomo, 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 que ¿Qué te lo ve? Música ¡Toma, que toma, que toma! Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma, na. Aquí llegamos, todo el mundo a la pista. Y ahora vamos a empezar. Dos camaradas, vamos a empezar. Toda la pista, vamos a empezar. Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. 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 Bueno, mi gente, todos a bailar. Comenzamos suavecito con la mano para adelante, para adelante. Para arriba, para arriba. De nuevo, para adelante, para adelante. Para arriba, para arriba. ¡Rápido! Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto, izquierda, derecha. De nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido. Y ahora todo el mundo a cantar conmigo. Les quiero hacer una pregunta. ¿A dónde le gustan las mujeres? ¿Y cómo es que le hacen los hombres? 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 Suave, suave, suave. Todos, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Muévanlo, suavecito. Y vamos, arriba, 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 arriba. ¡Vaya gozadera! A ver, ¿vó cómo moviéndose? Sin señor, reciénse. La candela. Sí. ¿Para que lo sepa? ¿Al suelo? ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!